Su servidor Humberto San Sebastián García, soy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy profesor de tiempo completo y ahorita colaborando para el proceso de reacreditación de la licenciatura en ingeniería civil. Realmente es importante que en todas las instituciones de educación comprendamos que la razón de ser son nuestros alumnos y siempre ha sido para CASEI fundamental recalcarnos ese punto en que todo lo tenemos que centrar en ellos, porque finalmente sin ellos, aunque tengamos instalaciones, equipamiento, infraestructura, todo lo necesario para trabajar, pero si no tenemos alumnos, pues no tendremos trabajo. Entonces creo que estos procesos pues son un detonante para que tomemos en cuenta que tenemos que enfocarnos a atender a quienes son la razón de ser de las instituciones de educación superior y estar en un proceso como lo marca ahora el nuevo marco de referencia, en un proceso de mejora continua, que no cuando ya obtenemos la acreditación, como decimos aquí en Chiapas, como el marimbero Tantán se acabó, sino que tenemos que a partir de ese momento continuar ese proceso, darle seguimiento a ese proceso. Tengo la fortuna de participar como evaluador en CASEI desde hace más de 15 años y he tenido oportunidad de participar en diferentes cursos y pues esta experiencia en la que vivimos, que fue de manera virtual, considero que fue muy positiva porque el poder escuchar de parte de la maestra María Elena toda la explicación del criterio con sus indicadores, procesos de evaluación, sin ninguna interrupción, permitió dar seguimiento a todo esa explicación, cosa que cuando son presenciales pues existen pausas porque ahí van surgiendo las dudas y muchas veces a veces se pierde la secuencia de todo el proceso de la explicación. Creo que fue muy positivo incluso a nosotros aquí en la facultad, esa idea de grabar los videos y poder explicar fue como una área de oportunidad para nuestras clases, poder hacer la explicación grabada, transmitírselas a nuestros alumnos y dejar un espacio para poder interactuar sobre esa explicación. Entonces creo que ha sido bastante, bastante benéfico para todos, nosotros, este proceso de seguir comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer en nuestro quehacer para mejorar, sobre todo que estamos en tiempos en que ya no es si queremos o no cambiar, tenemos que cambiar muchos procesos, muchas evaluaciones por parte de la SEP, de las instituciones de educación pública, están inmersos en que los programas tienen que estar dentro de los padrones de calidad para poder tener recursos adicionales, para que nosotros como profesores podamos participar en proyectos, podamos participar en evaluaciones de PRODEP, entonces muchos requisitos que nos hacen entrar en esta dinámica. Quiero agradecer a la maestra Marilena y a todo el equipo, a Lupita, a todos, que nos han ayudado mucho siempre de la mano a seguir ahora que nosotros estamos en este proceso de decreditación, hemos tenido el acompañamiento en todo el desarrollo para irnos dando la luz y la guía para hacia dónde tenemos que salir. Muchísimas gracias a todos, felicito a todos los que participaron y a todo el equipo que organizó estos trabajos, de verdad que fue una experiencia bastante, bastante provechosa el poder trabajar en este medio digital y poder aprender mucho mejor. Muchísimas gracias a todos, les deseo un excelente día y éxito en todos sus proyectos. Que Dios los bendiga y muchas gracias.